Este es el principal material que estoy usando. Es cartón reciclado, lo que voy a hacer aquí es una mariposa, hice tres cortes, este es el cartón que venden en el dólar, este es el cartón que venden en el dólar, este lo voy a poner abajo para que se tenga un mejor acabado. Esta va venciendo la parte de abajo y voy a poner otro en la parte de arriba. Lo que estoy haciendo aquí es poniéndole tres capas de cartón para que se haga resistente y después le voy a poner lo de tres pulgadas alrededor formando lo que viene siendo como un cajón o una caja para poner nuestras flores. Esto es lo que usé, una regla, un lápiz, hice este tipo de navaja. Si ustedes no tienen navaja pues pueden usar tijeras pero es más fácil cortar con la navaja. y como les digo cortes esta parte estas líneas o tiras lo de tres pulgadas se lo vamos a poner aquí alrededor. vamos a formarla para que nos quede como les dije como una caja para poder poner nuestras flores. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es pegarlas con silicón caliente. y y así nos quedaría los dos lados lo vamos a poner alrededor como les dije son la medida son 3 pulgadas y esto es lo que vamos a hacer vamos a cubrir todo esto para que no se nos vea feo así nos quedó ahora lo que vamos a hacer para que no se vea el cartón lo vamos a forrar con cartulina blanca aquí lo que hice fue cortar 2 pulgadas más para que me quede orilla para doblar tanto de este lado como el lado de aquí de abajo para cubrir todo esto no se nos vea feo se nos vea mejor así que vamos a comenzar a pegarlo le voy a poner este listón en la parte de abajo todo alrededor formando la figura voy a decorar el número 2 voy a hacer la mariposa y le voy a poner estos números que viene siendo el cumpleaños de esta muchachita cumple 21 años su mayoría de edad y me pidieron que le hiciera algo bonito estos son los chocolates estos son los chocolates que voy a usar son color rosita con dorado se me hace muy bonito así que espero que nos quede bonito este detalle así de sencillito solo una hilera una línea igual como les digo miren estoy usando el cartón esto me está sirviendo de base que viene siendo tipo foam para las flores que son artificiales lo quiero poner aquí para que me dé altura no quede abajo el número lo quiero para que me dé un poco de altura ya le puse la esponja floral igual ya la hidrate le puse este papel celofal abajo para que no vaya a mojar lo que es el cartón nuestra base ya no es cartón ya se convirtió en una mariposa y la vamos a decorar con unas bonitas flores unas flores de temporada muy primaveral y la vamos a poner aquí para que me déjame que quieras lo que quede a lâmparte que nos vejame ya y y y Estas son las flores que voy a usar. Estas son las flores que voy a usar. Estas son las flores que voy a usar. Así nos quedaría, ya la terminamos. Estas son sus antenas de la mariposa. Como ven es un jardín muy bonito. Estas son las flores de la temporada. El color que se está usando para esta temporada. Y le quiero poner este bonito detalle. Una mariposa dorada. La vamos a colocar aquí. Así nos quedaría. Espero que les haya dado una bonita idea. Esto es para un cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!